Soy de Real Potosí, mi equipo de amor, el que juega mejor, haciendo gol, la victoria llegará. Cancha, jugaremos con fuerza y corazón, con él y la campeón, hasta el gol, triunfaremos con honor. Real Potosí ganará, triunfará, con su barra de los lilas, la mejor. Real Potosí ganará, triunfará, con su barra de los lilas, la mejor.